8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía fueron todos los que recién empezaban, que tenían dos meses de intrusiones y con eso uno no aprende nada ahí estando pero qué pasó, ellos pensaban que no se iban a venir toda la flota inglesa todo eso, que Margaret Thatcher supuestamente se iba a quedar tranquilo bueno, después que salió el presidente a hablar ahí en Plaza de Mayo con todo, diciendo que se vengan todos los ingleses que lo vamos a estar esperando bueno, eso fue el peor error que cometió supuestamente nosotros pensamos eso porque la misión nuestra era tomar y no quedar ningún efectivo de ninguna fuerza en Malvinas mucha gente en la calle se veía, había mucho patriotismo las banderas, las escarapelas, era un furor en ese momento parecía que había llegado un arreglo o sea que, bueno, se iba a firmar la paz y en ese momento, en ese preciso momento, se escuchó el cañón y ahí, cuando en el primer bombardeo naval, ahí es donde yo tomo conocimiento que ya estaba en guerra ya no era un chiste ya estaba, ya, este los compañeros los miraban muy diferente ya cuando vos salías, te ibas a algún lado, ya tenía la precaución de mirar para todos lados y buscamos unos tiros y yo, curioso, salgo del camión, me pongo, estábamos todos vestidos salgo y empiezo a mirar y veía que se cruzaban tras antes pareciera año nuevo, navidad, parecía que estábamos festejando y se divisaban, pero a mucha altura, aviones que eran de ellos que para nosotros era imposible poder asustarlos, yo digo porque no había armamento que le pudiéramos tirar porque estaban a tanta altura que no teníamos nada como para decir, bueno ni sabíamos que estaban haciendo porque hacían vuelos, desaparecían y después del primero de mayo ya empezó lo que fue la historia de lo que sucedió en la guerra de Malvinas Usted está viendo el más dramático testimonio de la historia contemporánea argentina la agresión inglesa y la defensa de parte de las fuerzas nacionales en el territorio recuperado en esa misma histórica jornada del primero de mayo las fuerzas argentinas tuvieron que defender también Puerto Darwin este es otro testimonio para todos los tiempos nosotros estábamos a 100 kilómetros más o menos del puerto y ver en llama lo que rodeaba al aeropuerto para nosotros ahí aprendimos lo que es sentir el miedo que el fusil era el papá, la mamá, el novio, la hermana todos los seres que más amamos, era el fusil se empezó a aparecer lo que fue el combate aéreo ahí empezamos a ver los aviones que entraban al estrecho de San Carlos y ellos ya empezaron a destruir la pista de aterrizaje nuestra y hay consecuencias donde los aviones nuestros no pudieron entrar más no pudieron llevar ni armamento, ni alimentos o sea, no había forma de que un avión nuestro bajara al Malvinas avisan alerta roja se vienen los aviones ingleses bombardean y nosotros salimos corriendo a buscar comida o sea, que no nos preocupamos, digamos, por las bombas sino nuestra desesperación era buscar comida estamos en parte de primera línea que no se podía llevar comida como en un plato comía una sola vez a las 3 de la tarde porque era la hora que se repartía, digamos, el día y a veces un matecocio amargo a la mañana buscábamos agua porque estuvimos varios días sin tomar agua y entramos a un galpón y encontramos suero el suero para los enfermos entonces rompíamos las bolsas de suero y tomamos eso porque estábamos como deshidratados la mamá y yo había visto un container que estaba lleno de chocolate y le digo, che, vos sabés le digo, tú no has ganado de comer chocolate le digo, vos sabés que hay un container que está como de acá a 105, casi 200 metros le digo, le digo, está lleno de chocolate y me dice, mi jefe dice, no, vele, está loco dice, no, peluquero dice, porque me decían peluquero en la verdad dice, no, no, de acá de joder le digo, tú tienes que ganar de comer chocolate y voy a buscar chocolate le digo, déjeme la llave al camión y me voy en el camión un imob así que me subí hacia el camión y salen y bueno, efectivamente me cargué la mochila con chocolate y cuando de regreso que voy llegando una bomba pega en el camión y me tiró me da vuelta el camión y salieron todos y bueno tuve la suerte de salir ingreso y me saqué la mochila con el chocolate el camión quedó de vuelta después el otro día lo pudimos de vuelta pero todos con el chocolate esa noche esas cosas o sea que uno no mide por ahí el límite de estar entre la vida y la muerte o sea era más importante un paquete de galletitas que salvar la vida en ese momento me acuerdo que ahí empezamos a racionar lo que era la poca comida que teníamos porque no sabíamos si después que se terminaba eso va a haber algo más pero ya comida directamente en sí no había era comer me acuerdo que la mezclábamos con agua y era hacer una como si fuese una crema la leche en pola en crema y con eso nos alimentábamos y después agua que conseguíamos ahí porque estábamos a unos metros yo no recuerdo muy bien pero estábamos a 100, 150 metros 200 metros del mar tampoco podíamos tomar el agua de ahí pero se buscaba la forma de que parezca agua potable para tomar te das cuenta lo que es capaz de soportar el cuerpo humano en las adversidades cuando uno cree que el cuerpo no da más el cuerpo da mucho más digamos según lo que vos le exijas digamos no sé si todas las compañías fueron iguales no sé si todas fueron iguales pero la nuestra fue una compañía muy castigada por nuestro propio jefe por ejemplo en ese lugar donde estaban o trataban mal los suboficiales llegó un momento que nos pegaban con los palos todo eso por razones de cualquier cosa viste eso fue una de las más broncas que tuvimos viste estando en guerra y que te traten mal así hubo compañeros también que por ir a sacar un azúcar un paquete de hierro todo eso lo hacían lo estaqueaban o si no lo hacían correr con la mochila por frente al mar todo eso que era todo piedra imagínense 8 o 10 grados bajo cero estaqueado de pie y manos con un casoncillo y con una camiseta ballenera yo no 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 encuentro motivo razón yo no encuentro tuve un sueño que llegaba a mi casa yo soy yo soy huérfano mi mi cuñada es la sería la la madre adoptiva que tenía que me decía hijo donde te metiste mira como está y yo veo el cubre cama amarillo que no me olvido nunca en mi vida amarillo y negro y cuando me hice cuando iba a entrar para acostarme en la cama me despierto y estaba en Malvinas estaba engarrotado me quiero parar y las patas parecían de goma me caía voy hasta el cabo primero y le digo mi cabo primero no tiene una colcha que me preste me ha dicho que tiene tres y me dice no soldado estamos en guerra cada uno se arregla como puede hubo un compañero que también lo castigaron porque él le puso mamá estoy estoy bien pero estuvimos en guerra tomamos en Malvinas todo eso entonces le le hicieron le adelante nosotros la carta todo eso y bueno y lo pusieron ahí o sea lo tuvieron ahí prisionero lo tuvieron por haber escrito eso fuimos todos juntos peleábamos por la misma bandera o sea no estamos hablando de los ingleses estamos hablando de los propios compañeros que teníamos que dar hermanados o sea yo no sé el razonamiento de ellos no sé qué es lo que los llevó a hacer eso el enemigo trató de diezmarnos psicológicamente cuál era el sentido de ello era mantenernos despiertos las 24 horas entonces nos atacaba de día alerta roja venían los aviones por ahí no los veías y bombardeaban en cualquier punto de la isla y a la noche aparecían los buques entonces nos tenían despiertos constantemente esa era la forma de ellos tenerlos ocupados que no pudiéramos descansar y como las alertas eran todo el día no te llegaba la comida por ahí a destino y este no tenías no tenías posibilidad de de descansar no dice por acá no tenemos yo de acá veo que no vamos a volver me dice le digo vos tenés que tener fe en Dios y la patria que vamos a ir leo devolver vamos a volver como pero vamos a volver leo y ya era como que decir bueno acá hay que cuidarse eras vos o el enemigo era como que decir si vos salías al campo al campo libre y no sabías lo que te iba a pasar porque a un kilómetro o menos de un kilómetro estaban atacando y ya es lo que era el enfrentamiento cuerpo a cuerpo a veces nosotros veíamos sobrevolar durante horas aviones ingleses arriba y no tiraban una sola bomba pero sobrevolaban entonces nosotros estando acá mirando continuamente para arriba entonces eso producía un desgaste un desgaste psicológico muy grande si no hubo más heridos muchos más muertos fue por la solidaridad y por darse cuenta que que en una guerra no existe la plata no existe el egoísmo es todo somos todos unos celos o solos y no necesito a nadie hoy estoy vivo y no sé por qué estoy vivo realmente porque tantos compañeros que quedaron en el camino digo cómo no me llevo a mí esas cosas son las que a uno lo marcan y que por ahí le generan bronca algunos rencor pero bueno son cosas de la vida cosas que pasaron y que quedan son cicatrices que quedan han bombardeado toda la zona de aeropuertos sobre todo la zona que queda la plataforma hay heridos muertos no sabemos por el momento aparentemente hay muertos los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones no no yo tenía toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto ¿han sido aviones C-Hurrier los que atacaron? sí 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 ¿acompañados de helicópteros? no no se han visto helicópteros ¿nuestra arriesguería antiaérea ha podido derribar a alguno? no sabemos nada por el momento gracias señor ¡Suscríbete! Quizás no sepa muy bien quién soy Pero sé muy bien a quién me parezco Quizás no sepa nada de este juego Pero prefiero jugar que estar viendo Quizás no lleve al dos mil noventa Soy solo un chico de los años ochenta Quizás tropiece cada dos por tres Pero es más importante levantarse que caer Quizás un día desaparezcan todos Quizás un día yo desaparecí Quizás siempre sea mejor lo nuevo Pero se extraño la voz de mi abuelo Quizás no sepa muy bien Quizás no es más mejor que tuve principal no es sualtra Quizás no ветro Quizás no puedes Quizás el mundo termine mañana Aunque para muchos ya termine ayer Quizás lo más valioso de mi vida Sea haber amado como me Cuando ya suene la última canción Cuando las cosas parezcan no tener sentido Cuando esté entre lo fácil y lo correcto Yo solo espero parecerme a mi viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!